What you got boy is hard to find, I think about it I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it Como pueden ver, esta pasarela es parte del reciclaje, ya que hoy en día tenemos que cuidar aún más nuestro medio ambiente Y para hacerlo de manera divertida, en el Colegio América optan por realizar este tipo de pasarelas llamada Moda Colectiva Ya que es el segundo año realizándose, donde las alumnas de dicho colegio se organizan junto a sus diseñadores Para poder realizar los diferentes modelos que lucieron hoy por la mañana Donde se inclinaron por los colores de moda, utilizando diferentes tipos de papel Como el papel crepe, celofán, china, entre otros más Como también las bolsas de basura, con las cuales pudieron hacer unos vestidos de noche padrísimos Y si no me creen, chequen las imágenes Bueno amigos, se llegó la hora, muy buenas tardes En estos momentos nos encontramos en las instalaciones del Colegio América En donde bueno, hace unos momentos se vio la participación de muchas chicas Lo que es este gran evento, una pasarela de moda ecológica Me encuentro con Manuel Mendoza, quien más o menos nos va a platicar también un poquito sobre este gran evento Hola, más que nada, muchas gracias por haber venido a cubrir el evento Estamos muy emocionados, todo salió como esperábamos, incluso mejor Bueno, pues este es un pequeño desfile de moda ecológica Es el segundo año consecutivo con el que se hace este proyecto Este año yo por mi parte saqué lo que son 11 vestidos Variados con papel china, papel crepe, papel América, incluso papel celofán Los detalles, las faldas, las colas, tanto de la novia como de la princesa Fueron 11 vestidos, separados por ahora sí, bloques El primero fue un bloque de coctel, que eran vestidos basados en papel América Y un poco de tela Incluso hubo uno, el que salió primero, que era de papel crepe azul De ahí se separaron en bloques de una onda más electrónica, más casual, más a la moda Tipo antro, fiestas juveniles, que eran manejados con papel celofán Este, se manejaron cuatro vestidos así De ahí checamos lo que eran los vestidos de noche, los largos Que fueron manejados con papel crepe y papel América Por último y para cerrar este evento, yo quise hacer lo que era un vestido de princesa Para parte de la corte real de lo que es el Colegio América La princesa Gladys I Este, y un vestido blanco alusivo a novia Que como se dieron cuenta, eran los que cerraban el desfile Oye, platícanos un poco también, cómo es la organización Cómo te organizas tú con todas las chicas para poder realizar Y también, obviamente, tomar las medidas Tienen que ensayar también para esta pasarela Sí, este, mira, bueno, esto fue un poco un relajo Ya que este proyecto se había fechado para principios de marzo Y pues ahora sí, contratiempos, cosas de la escuela, cambios climáticos Que estuvo un poco loco el clima Este, pues se tuvo que posponer Hace una semana, semana y media aproximadamente Me dicen, pues queremos los vestidos Yo me quedo así como que, pues bueno En una semana, bueno, en menos de una semana A partir del miércoles, al día de hoy Empecé a confeccionar lo que eran los vestidos Fue una coordinación en compañía de Voy a mencionar a mi compañera, Pamela Muriedas Este, que fue la que me ayudó Yo era el diseñador, el que los cosía Y ella era la que aportaba económicamente Este, ahora sí, para ya no ser tan pesado el equilibrio Ya que pues a pesar de ser materiales ecológicos No les íbamos a poner cosas de la basura Este, se manejó así Estuvimos ensayando lo que fue un poco ahora de clases Para que saliera la tabla rítmica de las posiciones Este, ensayamos por las tardes Las medidas eran que las niñas A las que no podían ir a mi casa Les traía yo el vestido aquí y aquí se les ajustaba Y otras, la novia y la princesa Fueron las que se ajustaron en la casa De hecho, un detalle, el de novia Lo inicié ayer y lo terminé ayer Híjole, pues esas son las ganas también de todos los jóvenes Que estudian aquí en el Colegio América Aparte de, bueno, ser muy buenos estudiantes También se preocupan por lo que es la ecología Sobre el medio ambiente También sobre cómo poder reciclar diferentes artículos Y pues bueno, la muestra que les dimos el día de hoy Muchísimas gracias Manuel No, gracias a ustedes por estarnos aquí acompañando Hacernos el honor de venir y pues firmar el evento Ok, bueno, nosotros seguimos con más aquí en el Colegio América Bueno, pues ahora nos encontramos con Esmeralda y Pamela Quienes, bueno, también aparte de aportar todas sus ideas También aportaron económicamente Para que esta pasarela, bueno, pues se llevara a cabo Pamela, cuéntanos, a ver cuál fue tu participación Pues nosotros, yo me encargué con Berta Malpica De lo que es el maquillaje Organizamos con Tania Robles por el peinado Que gracias a Dios todo salió bien Económicamente también compramos tela, celofán No sé qué otras cosas Bueno, me tocaron muchas cosas y ahorita estábamos encargándonos de la música Todo salió bien, pero no se pudo haber logrado sin Manuel Oye, Manuel nos comentaba que apenas el día de ayer Comenzaron a hacer el vestido de novia Cuéntanos cómo fue la organización Fue una odisea O sea, bueno, realmente yo me encargué de lo que él me pedía Pero, o sea, todo el corte y confección fue de él Yo me organizé con las niñas La pasarela, económicamente Este, que la coreografía La música con el ESER Que nos ayudó con el sonido Me organizé con el maestro Félix Para encargarnos de que estuvieran en lugares climatizados Pero sí, para él fue muy difícil Y ha estado durmiendo, creo que como dos horas diarias Lo bueno que se llevó a cabo y todo salió muy, muy bien Ok, por acá tenemos Esmeralda Una diseñadora más A ver, platícanos sobre tus diseños Bueno, pues mi diseño fue prácticamente Me asocié con otra diseñadora Pero prácticamente pues ya realmente lo hicimos por separados Y ya pues fue creatividad propia mío Este, fue mi diseño Y ya pues fui comprando papel Me fui dando pocas ideas Hacía un modelo, dibujaba un modelo Me hacía otro hasta que me decidí por uno sencillo Y prácticamente el otro Y ya prácticamente el otro Me basé más realmente a lo reciclable Que fue de la blusa de etiquetas o botellas Esos fueron mis diseños que realizaron Oye, platícanos Hoy en día es muy importante lo que es cuidar el medio ambiente Y también aprender a reciclar Cosas que luego, que a veces pensamos que ya no sirven Y obviamente reciclándolo podemos hacer muchísimas cosas ¿Qué opinas tú en estos tiempos sobre el medio ambiente? No, pues que realmente, bueno Aquí nosotros en el plantel Nuestro grupo hizo, de hecho, un proyecto sobre eso Sobre reciclaje de juntar botellas, papel Y separarlos en contenedores Y ya realmente eso, venderlo Y el dinero reutilizarlo Y de hecho, hoy hicimos una buena obra de caridad Hacia una campaña de Chispat Que donamos el dinero que fue realizado Y pues realmente, sí, tenemos que Todas las cosas son recicladas Porque todos los podemos olvidar, utilizar Y todavía hay unas cosas ya degradadas Que realmente no sirven Pero por ejemplo, botellas y todo eso Porque en un futuro, eso realmente nos van a servir Bueno, pues ellas son Esmeralda y Pamela Quienes fueron partícipes de este gran evento De esta pasarela ecológica Aquí en el Colegio América Bueno, pues ahora estamos con la química clínica Mayra Maldonado Quien es una de las organizadoras de este gran evento Aquí en el Colegio América Platíquenos, ¿cómo fue la idea? O el porqué de realizar este tipo de pasarelas? Bueno, de hecho Yo imparto en la materia de ecología Entonces Los muchachos siempre han sido un poco más dedicados Y se han preocupado por todo lo que es el medio ambiente Y de hecho se hicieron los dos proyectos Uno que era el desfile de modas Que se hizo también el año pasado Y esta vez pues se trató de Ponerlo un poco más vistoso Por lo colorido que se veía Gracias al diseñador Manuel Mendoza Y más aparte se hizo un proyecto Donde se reciclaba todo lo que era plástico Papel, etcétera Se estuvo vendiendo y todo eso recaudado Se logró un bono más o menos alto Y se les regaló a una casa hogar Que en este caso fue Chispac Porque independientemente de que los alumnos Este, sean de una escuela Ahora sí que de paga Como mucha gente lo piensa Este, tienen muy buen corazón Se preocupan por el ambiente Y sobre todo Por el bienestar de los demás, ¿no? Entonces Realmente estamos muy contentos Porque el evento yo creo que fue todo un éxito Y este Y pues, ¿qué más les puedo decir? Ojalá y les haya gustado Y pues, más que nada Darle gracias al colegio Al director, este Félix Sergio Y pues, a todos los alumnos Que estuvieron interviniendo aquí, ¿no? Sí, es bueno Aparte de realizar este Este proyecto Que obviamente Más bien a las jovencitas Les llama muchísimo la atención Lo que es el modelaje Y pues, bueno Para ellas también es Es muy satisfactorio Poder participar en este tipo de pasarelas Y también para una buena causa Como bien lo acaba de decir Bueno, pues ya es el único El segundo año Que ustedes realizan este tipo de pasarelas ¿Piensan seguirlo haciendo? Sí, eso esperemos Yo creo que cada año Se va a tratar de renovar Y pues, que le ganen al año anterior, ¿no? Y que realmente Los demás muchachos Se den cuenta Y tomen más interés Sobre lo que es la naturaleza Lo que es estar reciclando Porque si te diste cuenta Casi todos los materiales Que se ocuparon Para este Este Desfile de modas Era todo de papel De tapas de refresco Etcétera O sea, ahora sí que Hicieron su empeño Y su conocimiento Y su creatividad Para lograr todo esto Entonces, esperemos Que el año que entra Ya más ideas Y ya sean un poco más creativos Y que pues esto siga adelante ¿No? Bueno, pues ahí está Ya es el segundo año Le salió muy muy bien Esperemos Que el próximo Le salga aún más Y muchísima suerte Nosotros seguimos Con más Siganme acompañando Bueno, pues después De poder apreciar De esta gran pasarela Ecológica Que acaban de realizar Aquí en el Colegio América Ahora sí, bueno Pues todos los alumnos Tienen la oportunidad De poder visitar Diferentes stands Que pusieron aquí mismo En la explanada Para que bueno Puedan apreciar Diferentes materiales Y figuras Obviamente hecho Con cosas recicladas Así que por favor Yo los invito A que vean esas imágenes Y mientras tanto Yo me despido Y recuerden muy bien Aquellos papás Que todavía no saben Dónde meter a sus hijos Bueno, pues vengan Y visiten el Colegio América Es una muy muy buena opción Así que bueno Nosotros regresamos al estudio Yo soy Joanny González Wow We can Party Wow